muy buenas a todos espero que esta sea la tercera de las vencidas porque si no agarra un bufoso y 30 días de uso del moto g 60s a ver antes que nada suscríbete al canal dale a la campanita dale like y compartirlo en tus redes sociales si no te va a quedar una maldición cuál va a ser la maldición que te va a seguir sugeriendo estos vídeos así dale rápido en fin 30 días de uso con este teléfono cuando me dijeron che mira vamos a hacer vas a probar este vídeo este vídeo vas a probar este este teléfono miro especificaciones técnicas listo que tiene mediante lo primero que dije fue ese mediante tiene un mediatek helio g 95 la verdad me ha sorprendido en que me ha sorprendido gratamente porque puede sorprender para una porquería no en este caso gratamente tiene una potencia comparado un 730 732 más de eso no 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 seamos tampoco iluso que no no pero está a la par de un moto g 9 plus con una ventaja este vino con android 11 y además trae 66 giga de ram de movida la mali g 76 mueve casi cualquier juego y por qué casi como el que juego pues no juega todos los juegos fue a varios no a todos con los de última versión royal espectacular james impact espectacular fortnite espectacular apartado juego no vas a tener problema en usarlo para nada que más a ver te voy a dejar por acá como me fue a mí con la experiencia de uso en juegos en juegos como me fue después de haber jugado 30 minutos sin editar absolutamente sin cortes o sea y una de las cosas que me llamó la atención es que no levanta temperatura no hay una temperatura excesiva una temperatura también en el guardado estoy está haciendo 20 21 grados no es una temperatura elevada la ambiental pero en sí el dispositivo no levanta temperaturas para nada es un muy buen teléfono insisto es un muy buen teléfono para juegos si no quiere gastar mucho acá en argentina está 45k busquelo en cada uno de los mercados méxico paraguay chile uruguay bolivia pasamos este méxico ya lo dije no sé perú todos vayan buscando los precios de este dispositivo en su lugar no lo pongo un correlato a dólar porque es muy volátil acá así que está 45k argentina 45 mil pesos argentinos por ese precio competir directamente con cual con el moto g 9 plus y con el a 52 ese precio a ver perdón me equivoco el a 52 está mucho más caro está entre 10 mil o sea 55k o 60k en algunos lados 60 mil pesos dos de los dos voy a dejar por acá el del que hicimos en la comparativa técnica por lo menos porque yo he tenido los dos pero en distinto tiempo del moto g 9 plus y el moto g 60s me quedo con este en el vídeo hay un vídeo de antutu que hacemos de este y hago la comparativa en el final con el moto g 9 plus y si hay una diferencia muy grande a favor de este en el caso del a 52 está bien tiene que pagar entre para pura pantalla amolet y sonido estéreo no mucho más no te creas que tenés demasiado viene con 6 gigas si no me equivoco que estoy que el otro lado pero tenés que agarparlo en este caso tenemos una pantalla IPS que el único punto flaco que yo le veo es que llega justo con el brillo estos días uso mucho sol en buenos aires no calor pero si es mucho sol y se arrosqueaba o sea iba al máximo cuando estaba afuera se veía sí pero a veces con cierto grado aprobás tiene cierto grado de dificultad cuando rosquea y hay mucho sol al mediodía sobre todo y ahí puede ser que tengas el marco polo bueno pero tampoco es para estar rajándote la vestidura o sea estamos hablando de un rango de precio de 45 mil pesos la pantalla IPS para mí cumple tal vez un poco más de brillo hubiese venido bien sí pero insisto tampoco es que te vas lo vas a notar cumple bastante bien la pantalla 6.8 esto implica que cuando lo tengas que manejar bolsillo o coso te vas a sentar lo sacas o lo dejas tipo banana split qué más 128 de almacenamiento en UFS 2.1 si no me equivoco 6 giga de RAM ya lo dijimos tiene una casa de refresco de 120 hercios se nota se nota si si la aplicación se lo banca si el juego se lo banca si la aplicación en en scrollear lo vas a matar sí seguramente yo no me doy cuenta porque no me da cuenta pantalla cámara de foto pantalla ya lo dijimos hablamos de juegos vamos a la cámara de foto un aspecto que me llamó mucho la atención es lo bien que saca fotos modo noche sin luz sin flash sin nada usted me dirá si pero mira acá en el punto hay una fuga de la catito menor de bueno si sabes tanto dedícate a la fotografía y no me eche los cocos y si te dedicas a la fotografía no vas a usar un celular de gama media ni diría no vas a usar un celular vas a usar una cámara de fotos así que no me eche los cocos y otra cosa que me gustó es el macro te voy a dejar no se lo dije pues ya está este vídeo lo tuve hacer dos veces de lo que cosas que no me gustaron así que bueno de este teléfono que más la cámara foto insisto me ha parecido buena la afirmación hay dos vídeos en el canal de cuando tuve que filmar con para este la actualización de ios 14.8 y ios 15 se firmaron con ese teléfono así pueden ver el autofoco ahí pueden ver la calidad 4k pues yo no como no edito o edito muy poco y por lo general los vídeos salen sin editar y se nota ahí vas a ver la calidad real de la filmación en 4k se ve bastante bastante bien la cámara delante yo insisto no la uso con una cara de horripilante así que es de bga pero es de 16 te sobra para las reuniones y todo eso así que lo que es cámara pasa y con salutaciones no principalmente por vídeo macros y modo noche que más queridos amigos en cargas batería 5000 mAh a mí me terminó dando siete horas veinte más o menos usándolo con 120 ejercicio bluetooth usando todo todo habilitado siete horas veinte y usando juegos o sea que puede llegar a las ocho tranquilamente o sea llegas al día a cubrirlo sí seguramente ahora sí está todo el día con el celular jugando fortnite te va a durar menos qué más queridos amigos en la carrera son de 50 watts el cargador que te voy a dejar por acá el cargador tiene un tema viene con dos entradas a usb tipo a y usb tipo c se puede cargar dos dispositivos a la vez sí pero qué pasa en vez de tener 50 watts de carga para esto solo que te va a cargar muy rápido muy rápido muy rápido te va a cargar por el usb tipo a 10 y 40 por éste si vos cargas por el usb sólo un solo dispositivo por el usb a supuestamente tiene que cargar a 10 yo la verdad no lo noté no esté más tirando a 10 o a 15 pero bueno no tuve no tengo herramienta para probarlo pero en el tiempo que no demora se da cuenta que no es 20 pero tener la posibilidad de cargar dos dispositivos no lo recomiendo principalmente si hay mucho calor que estudia el otro no la carga es muy rápida en 15 minutos cargas casi el 40 por ciento o el 45 por ciento del dispositivo es una barrabasada lo rápido que carga recomendamos hacer esto habitualmente no usted me dirá porque a largo plazo vivimos en argentina tiene que cambiar la batería son igual motorola por suerte está acá en argentina pero en de acá dos años va a tener cambiar la batería tírela un poco más úselo siempre con cargadores úselo con el usb tipo a y si tiene que salir volando con esta es y en 15 minutos tenés casi la mitad del teléfono o sea va a tener más de cuatro horas de pantallas activas una barrabasada una barrabasada que más queridos amigos ya dijimos batería procesador una de las cosas que lo que es multimedia qué tal es la pantalla de 6.8 con tecnología ips tiene una resolución 395 ppi se ve bien a mí me gusta la oled o la molet bueno hasta que no sé cuántos mango pero no es que tiene malos ángulos no tiene malos ángulos de visión o sea muchachos no me hinchen los ojos se lavan los colores lávate la cabeza lávate los ojos pibe qué querés yo no entiendo sea que yo vengo de los televisores de los monitores hércules y los televisores a válvulas esto es una masa pero bueno en tema de conectividad hay otro vídeo que te voy a dejar tenés bluetooth 5 gps lonas galileo radio tiene cómo se dice esto nfc que no sé por qué muchos dejaron de traerlo otro no trae para qué lo quiere quiero ver la sube muchachos no me hinchen los ojos qué más una cosa que hemos visto en el apartado fotográfico volviendo al guión es que cuando vos sacas una foto con la cámara de adelante te sale el flash acá tenés que programarlo no es que te sea la pantalla de adelante te sale un flash y eso lo dijo una persona que estábamos en en vivo si quieres ver el en vivo te voy a dejar el link por acá mirar el en vivo y ahí vas a ver que el flash sale por acá no me acuerdo en qué minuto fue pero el flash salí sale un flash que te tiene un led que el led lo único que sirve es para cuando lo conectas nada más o cuando aprende nada más no es led de notificaciones ni mucho menos la carga ya dijimos llegas bien al día y para ir redondeando no hacerlo tan complicado y tan largo me conviene este teléfono si tengo un moto g 9 plus cambiarlo por este no me quiero comprar este este o el 9 plus este este o el a 52 y si quiere pagar 15 lucas igual sí pero hay un tema con capa de personalización que eso en algún momento lo vamos a hablar que tiene samsung que no tiene coso que no tiene es motorola es casi android esto casi no es android esto pero es casi así que bueno mi conclusión sino que debe gastar mucha plata querés mover juegos bien fluido querés sacar buenas fotos querés tener una buena autonomía una carga muy rápida porque tiene que salir borrando y en 15 minutos tiene que ir a la facultad al trabajo al colegio a ver a tu amante a ir al acoso de divorcio lo que sea este es el teléfono para vos o sea insisto es muy buen teléfono y no está tan caro tenés dual wifi y yo insisto son más las cosas buenas que las malas creo que hice un vídeo de las cosas buenas que están por acá no me puedo quejar es un teléfono muy redondo me pasa como lo que pasó con el fusion es un teléfono muy redondo encima vino con android 11 se actualizará android 12 en teoría se ha dicho que se actualiza android 12 hay una nueva política supuestamente con la gente motorola que de en la línea motorola age los nuevos actualizarían dos veces no se sabe a unos teléfonos como este que salieron casi a la par si van a tener esta misma política de dos sistemas no se sabe hasta ahora a android 12 y llega a android 13 no sé pero es un teléfono muy bueno con 5000 miliamperios con un montón de cosas por un precio que no te va a arrancar la cabeza y te podría decir que es un gama media premium te puede gustar o no lo que te digo bien y si no también así que nada como ya dije suscribirte al canal dale a la campanita dale like y compartirlo en tus redes sociales total ahora llegaron los que llegaron son siempre los que llegan siempre les agradecemos al grupo de personas tiene ya de tres y medio muy importante eso y estas son las conclusiones un teléfono muy redondo a un precio que la verdad es competitivo si quieres hacer contenido en 4k funka y encima funka a 30 tenés una cámara lenta muy buena no te voy a decir la mejor de todas pero creo que graba a 240 son cosas que yo no uso realmente tiene cámara rápida también insisto son todas cosas que van sumando y una de las pegas que yo le veo es el botón este inmundo que ya lo dijimos que bueno igual ver vídeo y el tema de que no es estéreo no es estéreo con los parlantes digamos si si te pones un auricular se escucha espectacular pero no si es no es sonido estéreo no tiene dos parlantes así que bueno espero que les haya gustado si querés tener dos grupos de telegram en la descripción uno de difusión noticia variada y otro de chat en donde si tenés algún problema en la comunidad pasas por ahí si te mandan una mano arrobas alguno y ahí a ver si te pones una mano sin mucho más nos vamos despidiendo después de 30 días de usar el moto g60s agradecemos a la gente motorola que nos da una mano enorme a los canales chicos prestando estos dispositivos y muchas empresas te estoy viendo samsung te estoy viendo novia yo entiendo los problemas que hay en argentina pero hay cosas que no entiendo nos vemos en otro momento queridos amigos la vida y prosperidad y que el destino no nos alcanza